La noche del sábado sirvió de marco para el lanzamiento de la versión 35 del Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena, que tendrá lugar en Barranco Bermeja del 11 al 14 de noviembre próximos. Hace tres días un amigo me hizo una pregunta, que antes que una pregunta era como una pregunta con ribotes de reclamo. Él me decía, ¿por qué en el festival nunca he escuchado canciones como Los Sabanales? Si esa es una canción que hace parte del acervo, decía él, Vallenato de Colombia. Y esa pregunta me llevó a pensar que necesitamos hacer alguna pedagogía frente a lo que todo mundo o comúnmente llamamos Vallenato. Y empiezo por señalar que nuestro festival nació en 1983 con el nombre de Festival Vallenato del Magdalena Medio. Posteriormente toma el nombre que hoy conocemos como Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena. El acto se cumplió en el auditorio del Centro Comercial San Silvestre y en el mismo se premió el concurso de pintura convocado por la fundación y el gobierno local entregó un incentivo económico a quienes la próxima semana representarán a Barranco Bermeja en el Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar. Un concurso que llegó para quedarse. El otro año el concurso irá abierto tanto a los colegios oficiales como a los colegios privados y también a los colegios del área rural, como el Centro, Ecopetrol, La Fortuna, El Llanito, por ejemplo. Bueno, ¿qué pretendemos nosotros con este concurso? Visibilizar esos talentos que están en los colegios en el arte de pintura. Ellos también necesitan espacio para que los conozcamos. Como decía el maestro Arrieta, uno de nuestros jurados, como el maestro César Barros, después de finalizar la jornada, él apuntaba y decía que ustedes van a ser los reemplazos de ellos. Y así es. Pero para eso hay que trabajarlos, hay que motivarlos. Esa es la intención, el objetivo principal de la fundación de este concurso. El lanzamiento tuvo como artista invitados a Junio Larios y a la Biblia del Vallenato Gulprero Rosales. Y ya solo me resta pues invitarlos a Barranca Bermeja, al departamento, a la región y al país, a que visiten a Barranca Bermeja en esta nueva cita de nuestro folclor. Muchas gracias. Por parte del gobierno distrital hizo presencia a la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio, Mónica Caterine González Jiménez. Gracias.